La Asociación de Alcaldes de Nuevo León trazará una ruta presupuestal de la mano del Congreso del Estado para garantizar que los municipios cuenten con los recursos necesarios. Así lo informó su líder, Adrián de la Garza. En redes sociales indicó que sostuvieron una reunión este martes y coincidieron en la prioridad de invertir en seguridad, proyectos de transporte público, servicios públicos e infraestructura. El también alcalde de Monterrey señaló que dieron seguimiento a diferentes temas de la agenda municipal.